A continuación, toda la información en CNC Noticias. Este programa es apto para toda la familia. www.cnsmedellin.com Y Facebook Live. Comenzamos. Y es que, tal como se tenía previsto, durante este miércoles se llevó a cabo la Jornada Nacional de Paro, acompañada de intensas movilizaciones. La Ciudad de Medellín no fue la excepción. Entre los temas o las peticiones más comunes hacia el Gobierno Nacional, figuran el tema de la violencia y mejoras al sistema de salud. Nuestro compañero Daniel Cañas estuvo en el lugar de la noticia y nos trae ampliado el siguiente reporte. Un cordial saludo para todos los televidentes de CNC Noticias. Hoy el equipo periodístico estuvo presente en las manifestaciones que se llevan a cabo en el marco de este Paro Nacional convocado para hoy en distintas ciudades del país. Paro Nacional, 21 de octubre de 2020. Pero, ¿por qué razones los sindicatos y las personas salen hoy a reclamarle al Gobierno del Presidente Iván Duque? Principalmente el rechazo por los asesinatos de los líderes sociales, las masacres presentadas durante este año y también le hacen una petición muy especial para la mejora de las condiciones del sector salud. Pero miremos qué es lo que dice la gente en estos momentos, en los momentos de este Paro Nacional. En Medellín estamos exigiendo al Gobierno Nacional que nos dé una salud de calidad para los maestros. Los maestros no podemos mendigar una salud que nosotros mismos estamos pagando. Queremos que nuestros estudiantes tengan un sistema de bioseguridad total, que las instituciones se dolen de lo más mínimo que son instalaciones sanitarias adecuadas para que estos estudiantes puedan hacer uso correcto de la bioseguridad. Que mejoremos la salud y que mejoremos muchos derechos, que ellos se han comprometido, no solo con los educadores de Colombia, sino también con las mingas y con todos los grupos sociales, que el Gobierno no ha hecho nada en verdad, en verdad se ha dedicado solamente a un shop televisivo que no nos lleva nada y la educación para abajo. Nuestros colegios no tienen cómo soportar la alternancia, no tenemos compromisos de bioseguridad. Y uno de los públicos principales presentes aquí en estas manifestaciones son los profesores, el gremio de docentes, que le reclama garantías al Gobierno Nacional para poder regresar a las clases. Estamos con la profesora Lucero Soto. Profesora Lucero, cuéntenos por qué ustedes rechazan el día de hoy la metodología de alternancia para volver a las clases. Bueno, primero que todo quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo, escuchando. Decirles que yo soy una maestra, estoy en representación de las maestras y maestras a lo largo de todo este departamento, pero el país. Y rechazar la alternancia es un asunto muy sencillo. Y lo es porque se trata de un acto de irresponsabilidad de parte de este gobierno que primero no está haciendo una lectura coherente de la realidad en cuanto a los avances que está atendiendo la pandemia. Si ustedes ven la información que se está dando desde varias fuentes del Estado, son incoherentes, además pretenden que las instituciones educativas, que la escuela retome nuevamente sus labores, que las niñas, niños, jóvenes regresen sin las medidas de bioseguridad suficientes. Por ello es un acto de irresponsabilidad. Si ni siquiera los hospitales cuentan con esas medidas, porque son los doctores de muchos lugares y las enfermeras quienes tienen que comprar con su dinero, con el dinero de sus salarios, esos elementos que requieren, entonces se imaginan lo que puede suceder en las instituciones educativas. Es un acto de irresponsabilidad. Bueno, señora Lucero, entonces, bajo sus conocimientos, ¿qué es lo que usted cree que se necesita en este momento para retornar a las clases presenciales? En ese sentido, estoy de acuerdo con la propuesta que hace PECODE. PECODE hace una propuesta que consiste en que el gobierno nacional, desde sus diferentes representaciones a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, alcaldes, secretarías de educación, gobernadores, ministros, presidentes, se sienten con una representación del pueblo colombiano, maestros, padres de familia, jóvenes, estudiantes, líderes sociales, y realmente miren cuáles son las condiciones reales de las instituciones educativas y planeen en qué momento sería pertinente realmente, teniendo en cuenta la seguridad de todos, para retornar a las clases. Queremos regresar a las clases, pero no podemos exponer la vida de tantos colombianos, de tantos niñas y niños, de sus familias, de tantas abuelas y abuelas. Bueno, señora Lucero, muchas gracias por estar en CNS Noticias en este momento. Entonces, esta es una de las principales peticiones, mejorar las garantías para el regreso de clases presenciales en el país. Algo aquí hay que reconocer es que las protestas no han parado, de hecho por algo que no ha parado la continuación de la represión, de la guerra contra el pueblo, donde este Estado ha asesinado a sangre fría el 9 y 10 de septiembre a cerca de 12, 13 jóvenes en Bogotá que se movilizaron y manifestaron contra la brutalidad policial. Y uno de los problemas más graves que se evidencian durante esas jornadas de manifestaciones es el poco distanciamiento social y el poco seguimiento de los lineamientos de bioseguridad que ha recomendado el Gobierno Nacional para evitar el contagio del COVID-19. Precisamente entonces le preguntamos a la ciudadanía, ¿qué piensa que se desarrollen estas protestas en medio de esta crisis de salud? La situación del momento lo amerita, tengamos pandemia o no, porque es que el Gobierno no puede sacar la disculpa, que porque estamos en este problema de salud, entonces no podemos protestar ni pedimos ni podemos exigir nuestros derechos. Ya estoy pensionado, pero luché toda la vida por hacer respetar mis derechos en empresas públicas con el sindicato Sintraendes Medellín. O sea, me parece muy malo porque a medio de esta pandemia no es para que estemos en esta y más que van a haber más contagiados. Pues no me gusta porque de pronto puede haber más contagio, hay mucha gente y estamos en el tiempo de más contaminación y debemos cuidarnos y quedarnos en casa. Sí, eso me parece muy peligroso, eso se puede expandir más, eso me parece como ignorancia. Desde el Parque del Poblado y desde aquí el Parque de las Luces, las marchas se encontrarán para finalizar en el Parque de los Deseos. Más de 2.700 integrantes de la Fuerza Pública, entre policías y Ejército Nacional, vigilarán el recorrido de estas protestas, esperando que el balance al finalizar el día por parte de la Secretaría de Seguridad Gubernamental sea un balance positivo, un desarrollo de protestas pacíficas que hoy le hacen un llamado de atención al gobierno del presidente Iván Duque. Informó para CNS Noticias con la Cámara de Carlos Castro, Daniel Cañas. Bien, cambiamos ahora de tema porque 25 fallecimientos se confirmaron en las últimas horas a causa de COVID-19 en el departamento de Antioquia, 10 de ellos en la ciudad de Medellín. Entre tanto, siguen en aumento los contagios. El pasado 20 de octubre, el reporte entregado por el Ministerio de Salud indicó que Antioquia tiene 892 casos nuevos de COVID-19, todos previamente identificados, puestos en aislamiento y bajo la vigilancia epidemiológica correspondiente. Con estos nuevos casos, la cifra de personas contagiadas en Antioquia se eleva a 146.086 casos. En el departamento se han identificado 892 nuevas personas infectadas que residen en 43 municipios y una edad promedio de 43 años. De ellos son 749 del Valle de Urán, 51 de Oriente, en Magdalena medio 42, en Urabá 18, 15 en Norte, en Suroeste 7, en Norteeste 5, 3 en Occidente y 2 en Bajo Cauca para un total de 146.086 personas infectadas, de las cuales hay recuperadas 140.725. Tenemos activos 2.203 personas. De ellos son 72.676 mujeres y 73.410 hombres. El informe indica que a la fecha hay 2.203 casos activos en el departamento y la cifra de personas recuperadas es de 140.725. De los activos en Medellín hay 1.219 casos y los 984 restantes están distribuidos en el resto de los municipios del departamento. Igualmente se señala que hay 694 pacientes hospitalizados, 343 en unidades de cuidados intensivos y 351 en hospitalización general. Un nuevo reto se plantea precisamente al estar muy cerca a la festividad de Halloween y es no contribuir a propagar más el coronavirus. Por lo cual vamos a escuchar las siguientes recomendaciones por parte del infectólogo Carlos Agudelo. Él forma parte de la clínica universitaria bolivariana. Viene el Halloween y muchas preguntas han surgido sobre qué hacer y cómo manejar el tema en tiempos de una segunda ola de infecciones por coronavirus. Lo primero es entender que los niños han puesto una gran cuota de sacrificio en esta pandemia. De hecho son de los menos afectados por la enfermedad, pero han sido los más encerrados y los más sacrificados. Muchos de ellos, la mayoría, no han podido siquiera retornar a sus clases presenciales y muchos de ellos no tienen ni siquiera acceso al colegio virtual o a las escuelas virtuales. Han estado además separados mucho tiempo de sus amigos. Entonces definitivamente hay que buscarles el espacio para que puedan disfrutar de esta celebración tan importante, pero a la vez debe asegurarse que no haya un riesgo de transmisión durante las actividades de Halloween. Entonces es necesario pensar en formas para asegurar el equilibrio entre disminuir el riesgo de transmisión y permitir que ellos disfruten de este espacio tan importante. Lo primero es que deben preservarse entre todas las medidas de prevención de infecciones. El uso de la mascarilla, la higiene de manos, el distanciamiento social y asegurarse que personas que puedan estar enfermas no estén en contacto con otras personas, permanezcan aisladas. Entonces primero debe asegurarse el uso de la mascarilla durante todas las actividades, independiente del tipo de disfraz que se esté utilizando, debe portarse la mascarilla. Habrá que idear soluciones creativas para integrar la mascarilla al disfraz. Lo segundo es que durante las actividades de celebración, las reuniones o las solicitudes de dulces, pues se mantengan las medidas de distanciamiento. Si se piensa hacer algún tipo de reunión, debe cumplirse con los requerimientos de distanciamiento social y de número de personas y los espacios adecuados para esta. Si se van a solicitar dulces en puerta a puerta o alguna actividad de pasar pidiendo los dulces, pues se recomienda a las personas que dejen los dulces en algún tipo de canasta o de coca o de recipiente para que los niños los puedan ir tomando y evitar el máximo contacto. Y además evitar desplazarse en grandes grupos, hacerlo en grupos más reducidos posibles. También es importante el uso frecuente de la higiene de manos con alcohol durante las actividades, ya sea durante los recorridos para pedir dulces o durante las fiestas. Y por último, recordar que es importante que los niños que estén con síntomas de coronavirus permanezcan en aislamiento. Cumplimos de inmediato con nuestra primera pausa comercial. Amigos televidentes, al regreso, saber cómo actuar durante una emergencia será parte o el objetivo fundamental del simulacro nacional previsto para este 22 de octubre. Los detalles a la vuelta. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. El protocolo de bioseguridad siempre en los campamentos, siempre que se llega, es desinfectarnos las manos, desinfectarnos las botas, siempre de entrar y tener la distancia siempre. Nos toman la temperatura y nos lavamos las manos siempre, siempre, siempre dos, tres veces del día. Yo me cuido y cuido a mis compañeros porque la salud de mi familia es lo más importante. Hablemos Bello es un espacio informativo que dará a conocer los avances del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Bello por el Bello que queremos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la noche por el canal CNC. Traemos excelentes noticias. Ya puedes pagar tu factura HV Multiplay en Efecti. Es muy simple. Primero, presenta tu factura en el Efecti más cercano. Segundo, identifica en tu factura el código del convenio 1549. Tercero, infórmale al funcionario la referencia o código para pagos. Y ya está. Paga tu factura en un 2x3 con HV Multiplay. Atención distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles viene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PVC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como De Corbeles 1. Teléfono 311-463-1748. Vuelve a correr el tiempo. Vuelven las buenas noticias. Volvemos a construir recuerdos para cuando seamos mayores. Volvemos a encontrarnos, a olvidar los modales y reír mientras comemos. Hemos vuelto siendo más fuertes que nunca. Estamos avanzando, soñando, creando. Aquí donde se construye el futuro. Hemos lanzado nuestro proyecto Galileo, el proyecto de educación superior y que se ha convertido en la mejor estrategia para que nuestros jóvenes accedan a su formación educativa del nivel superior. Y queremos que más de 3.000 jóvenes puedan acceder a la educación con becas directamente proporcionadas desde la Secretaría de Educación y desde la Alcaldía de Bella. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Un simulacro nacional este año totalmente atípico para evitar todo tipo de aglomeraciones y desplazamientos. Se realizará con miras a reforzar los conocimientos para saber cómo actuar en caso de emergencias. 125 municipios de Antioquia están listos para el simulacro nacional que se desarrollará mañana 22 de octubre a las 9 de la mañana. Y cuyo propósito será generar conciencia en las instituciones y empresas públicas y privadas. Así como en las comunidades y familias sobre la importancia de reducir el riesgo y saber cómo actuar ante una emergencia. El día de mañana se realizará a nivel nacional el simulacro que para esta oportunidad, por razones de la pandemia, por razones del COVID, para evitar aglomeraciones, se va a hacer un ejercicio de simulación. Es un ejercicio de escritorio en el cual se evalúan las capacidades de los organismos de respuesta, de las alcaldías municipales, de los departamentos, pero también de las organizaciones comunitarias, las empresas privadas e incluso tratar de llegar al nivel de las familias. Cómo están preparados los hogares para, en caso de que se materialice algún fenómeno amenazado. En Antioquia tenemos los 125 municipios inscritos con diferentes fenómenos amenazantes. Hay unos por inundación, otros por avenida torrencial, otros por sismo. Incluso hay un municipio donde su amenaza es un tsunami. Entonces la idea es mañana a las 9 de la mañana realizar este ejercicio acompañando los 125 municipios. Tanto los municipios como el departamento implementarán la estrategia de respuesta a emergencias. Desde octubre, el DAPAR desarrolla en los municipios de Antioquia talleres para fortalecer las capacidades de los consejos municipales de gestión de riesgo de desastres, en las áreas de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres a través del proyecto Asistencia. Bueno, y para continuar transformando el campo en el departamento de Antioquia, la Secretaría de Agricultura activa el Comité Científico. Con la presencia de científicos cualificados, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia puso en marcha un comité de análisis prospectivo del sector agrícola de cara a los retos que se avecinan con la pospandemia y los desafíos que presenta el cambio climático y la crisis ambiental del planeta. El gran propósito de esto es formar los agricultores del siglo XXI y prepararnos para el siglo XXII. Este comité científico que hoy ponemos en marcha desde la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia busca poner la ciencia al servicio del pensamiento prospectivo. Es que exista por primera vez en Colombia y quizá en América Latina un organismo que piense en la agricultura que viene y en los agricultores que vienen. Porque no podemos quedarnos solo analizando el presente, sino que tenemos que prepararnos fundamentalmente para tener un mejor futuro. El Plan Decenal de Desarrollo Agro Sostenible espera presentarse a la comunidad departamental a mediados del próximo año y con él, Antioquia espera estar a la vanguardia en materia agroambiental en Colombia. De inmediato cumplimos con una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Al regreso aprueban presupuesto general de la Nación con un aumento significativo para el año 2021. Los detalles al regreso. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Hablemos Bello es un espacio informativo que dará a conocer los avances del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Bello por el Bello que queremos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la noche por el canal CNC. Ahora cuentas con la facilidad de abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento. Podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para reestablecer tu servicio. Puedes solicitar este beneficio en nuestra página web o visitando los módulos que se encuentran en nuestras oficinas de atención. EPM. Por ti estamos ahí. Pienso que la enfermería es una profesión de vocación, que el objetivo principal es el cuidar de las personas. Nosotros como BESA contamos con un material pedagógico educativo para los recolectores que van a ingresar próximamente. Para que aprendan cómo prevenir el COVID-19. En la S. Hospital La Mercedes Ciudad Bolívar tomamos todas las medidas preventivas y de bioseguridad porque cuidarte es cuidarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos lanzado nuestro proyecto Galileo. El proyecto de educación superior y que se ha convertido en la mejor estrategia para que nuestros jóvenes accedan a su formación educativa del nivel superior. Y queremos que más de 3.000 jóvenes puedan acceder a la educación con becas directamente proporcionadas desde la Secretaría de Educación y desde la Alcaldía de Bella. Aún después de aquello que lo cambió todo, la esencia de quienes somos siempre ha estado allí. Somos flores, somos libertad, somos progreso, somos innovación, somos imparables. Hemos pasado por momentos que han puesto a prueba de que estamos hechos. Hemos vuelto más grandes que nunca para avanzar. Somos soñadores. En Medellín somos futuro. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Gracias por continuar con nosotros. En la plenaria del Senado de la República fue aprobado el presupuesto general de la Nación para el año 2021 con un aumento significativo de 42 billones de pesos más que lo aprobado en este año 2020. Nuestra compañera Paula Osorio nos trae los detalles. Ha sido aprobado en su totalidad el presupuesto general de la Nación. Con 66 votos a favor, el Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la Nación para el 2021 por un total de 313,9 billones de pesos. Este presupuesto aprobado por esta plenaria del Senado garantiza los recursos hasta junio del 2021 de 3 millones de hogares que están en ingresos solidarios. Pero adicionalmente lleva a un programa que nació con 100 mil hogares, lo llevó a 2 millones de hogares, lo conocido como el de devolución del IVA. Durante esta plenaria se acordó elevar a 58.5 billones de pesos los recursos para la inversión. Además, se asignaron 349 mil millones de pesos al cuidado ambiental y plantar 180 millones de árboles. El presupuesto de la reactivación, un presupuesto que tiene el mayor incremento en inversión de los últimos 12 años, el mayor presupuesto para la educación en nuestro país, que va a tener la mayor inversión en vías terciarias. Sí, un tema que el director del DNP destacó como la finalización de una deuda histórica con el sector rural. Este presupuesto le entrega 650 mil millones de pesos en vías terciarias. Según el Gobierno Nacional, la asignación a inversión será un 35,7% superior a la de este año y estará liderada por proyectos de educación, inclusión social, agroambiente, vivienda y transporte. El presupuesto general de la Nación ya pasará entonces a sanción presidencial. Desde Bogotá les informó Paula Osorio. En el marco de la reactivación económica y, por supuesto, turística de nuestra nación, conozcamos ahora el top de los ocho destinos turísticos más emblemáticos de Colombia. El territorio colombiano se caracteriza por una amplia biodiversidad. Diferentes tipos de clima, colorida fauna y flora representan al país. Conozca ocho de los paraísos turísticos de Colombia. Mar y desierto en el Cabo de la Vela, donde la cultura indígena guayú viste la maravillosa zona a tres horas de la ciudad de Riohacha. Y si nos vamos al Chocó, entre los meses de junio y octubre, podremos ver a las ballenas jorobadas danzar en el mar de Nukí, un territorio selvático con una vista al Océano Pacífico. Siguiendo las olas del mar, llegamos a la isla tropical del archipiélago de San Bernardo, Múcura, que ofrece diversas actividades acuáticas como el tour de plantón y corales que brillan en la oscuridad. Viajando por la Orinoquía, tendremos el río de los Cinco Colores en el municipio de La Macarena, Meta, caño cristales, con plantas coloridas y formaciones rocosas donde se pueden disfrutar caminatas ecológicas. Por la vía del Huila, podremos llegar al desierto de la Tatacoa, un cálido y extenso bosque tropical seco lleno de diversas especies de cactus. Para los que amamos la playa, podremos apreciar el mar de los Siete Colores en la isla de Provincia, en el departamento de San Andrés, un lugar rodeado por el mar Caribe. Al otro extremo de Colombia, en Putumayo, bañarse en aguas naturales limpias y practicar el deporte extremo torrentismo serán los planes en la Cascada del Fin del Mundo. Y siguiendo por esa misma ruta, llegaremos a la isla de los Micos en Santa Sofía, Leticia, donde disfrutaremos la oportunidad de navegar en cano y trepar árboles en compañía de los Micos Fraile. Por maravillosos ecosistemas como estos, es que Colombia fue nominada a los World Travel Awards como mejor destino turístico y participa en nueve categorías más de los considerados Oscar del Turismo. Bueno, y con este trabajo especial que sin duda realza los paisajes más hermosos de Colombia, nosotros despedimos la emisión central de SNS Noticias por el día de hoy. Diana Moreno les acompañó. Nos despedimos, por supuesto, en nombre de todo el equipo de prensa. Que tengan una excelente noche. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!